El café de la marina Rosa Malena llegó, se apuntó cuatro coplillas y a los hombres se embrujó Desde Málaga a Marbella, por la playa y me venía la fama de la malena Rosa Malena es una flamenca, que canta y baila como ninguna Rosa Malena es como una estrella, y es su garganta la gloria pura Pero que pena que no sea buena Rosa Malena, Rosa Malena Pero que pena que no sea buena Rosa Malena, Rosa Malena Cuentan que Rosa Malena, tuvo un novio marinero Y le daba la flamenca, el martirio de los cielos Una noche de levante, en que a la mar no salió El marino en un desplante, de la niña se aleó Conoció tarde y con daño, la malena en un instante Rosa Malena es una flamenca, que canta y baila como ninguna Rosa Malena como una estrella, de su garganta la gloria pura Pero que pena que no sea buena Rosa Malena Rosa Malena Ay, 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 cosa malena Gracias por ver el video